Música Bueno, Oliver, Manolo y Guillermo Nos espera el cuerpo, no cuentan ni manos ni escudos Las armas son todas reales, lo único que no tienen es filo y tienen punta Está prohibido estocar Vamos chicos, a copes, hace 10 segundos 10 segundos Vamos chicos, hay a copes Alarmita, venga animal Arma Venga animal, venga Diego Vamos, que se os lo oiga Tienes muy buenos cúbato, es lo que dice 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 Cambio de golpes. 10 segundos ¡Estopai! ¡Estopai!